Hola, soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica, vitaminas para darte que pensar. Entre los años 1937 y 1938, Mijail Bachtin nos ofreció la siguiente definición general de cronotopo, una categoría que él usó para el análisis de la novela. Daremos el nombre de cronotopo, y aquí acota el editor Michael Holkist, literalmente espacio-tiempo, a la condición conectada de las relaciones espaciales y temporales que se expresan artísticamente en la literatura. Esta noción ha sido influyente en las ciencias sociales de las últimas décadas y no sólo en el ámbito más restringido de la teoría y la historia de la literatura. La cuestión es que, como sugiere en su completud el ensayo de Bachtin, del que he tomado esta definición, la novela aporta innumerables motivos de reflexión sobre las condiciones contextuales de la existencia de los seres humanos. Una teoría social de la agencia humana no puede prescindir además de los relatos personales e interpersonales, narraciones en gran medida imaginadas que en esos entornos narrativos nos aproximan a nosotros mismos a la forma compositiva de los personajes ficcionales. La acotación del editor del libro es adecuada. Cronotopo es, literalmente, espacio-tiempo. Pero, dados los usos simplificados que se hacen habitualmente de este concepto, merece la pena leer el ensayo de Bachtin para comprenderlo de un modo más preciso. A través de este concepto, no buscamos una mera enunciación del espacio-tiempo de los personajes y los sucesos del relato, un espacio-tiempo considerado de forma general, es decir, una mera enunciación de la relación entre una época y un lugar. O, en el caso de la comparación entre relatos, no buscamos un mero catálogo de estas unidades simples. Considerado de ese modo simplificado, el concepto de Bachtin no habría supuesto de hecho ninguna aportación significativa. En unos comentarios conclusivos del ensayo que Bachtin escribió poco antes de su muerte, aclaró, los cronotopos son centros organizativos de los eventos narrativos fundamentales de la novela. El cronotopo es el lugar donde son atados y desatados los nudos de la narrativa. La narrativa forma así una trama de relaciones cronotópicas. No existe para ningún relato un único cronotopo, sino varios, y es el conjunto complejo de relaciones tramadas en torno a ellos el que interesa a Bachtin. Del mismo modo que interesa al etnógrafo al componer su relato fundado de un modo más decisivo en materiales empíricos que el de la novela. Consideradas en sí mismas, indica Bachtin, las relaciones que existen entre cronotopos no pueden incluirse en ninguna de las relaciones contenidas en el interior de los cronotopos. La característica general de estas relaciones es que son dialógicas. Pero este diálogo no se incluye en el mundo representado en la obra ni en ninguno de los cronotopos representados en ella. Se encuentra fuera del mundo representado, aunque no de la obra como un todo. Este diálogo penetra en el mundo del autor, del ejecutante, y en el mundo de los oyentes y los lectores, y todos estos mundos son también cronotópicos. En el pasaje que acabo de leer, la obra como un todo es un mundo fluido, en el que el analista explora las relaciones del mundo real como fuente de representación y el mundo representado en la obra. La noción de cronotopo ayuda a identificar los centros organizativos de esa trama de relaciones, pero su función analítica no es ofrecer un marco exterior espaciotemporal, y mucho menos un único marco, sino conducir al analista hacia una inagotable red de relaciones anudadas espaciotemporalmente. De manera que la interpretación de esa red obliga a difuminar los bordes de cualquier interior que se oponga a un exterior, por mucho que entre ambos percibamos una tensión inevitable. Soy Ángel Díaz de Rada, píldoras antropológicas, una vitamina para darte que pensar.